Noche, no te vayas Quédate con nosotros para siempre Tú que sabes que somos dos amantes Que vivimos dos vidas diferentes Noche, no te vayas Míranos qué felices nos sentimos En un mundo de amor incomparable En un mundo que nunca conocimos Si la gente en la espalda nos da Por las leyes haber quebrantado Que nos diga quién quiera juzgar Si en su vida jamás ha pecado Noche, no te vayas Déjanos en tu manto eternizarnos No queremos vivir el nuevo día Preferimos morir que separarnos Por las leyes haber quebrantado Que nos diga quién quiera juzgar Noche, no te vayas No, no te vayas Noche, no te vayas Pues que no se vaya la noche Y menos la noche de Hidalgo, ¿no? Gracias, muchas gracias Un saludo hasta San Luis Potosí Ay, pero llegó directo Y arriba San Luis Y arriba San Luis